Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El rey del magnesio, yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, quiero compartir contigo información relativa al tema importantísimo para la salud y el metabolismo del magnesio. El magnesio es vital a la salud. Muchas personas me han preguntado en las redes, usted puede escribir aquí en MetabolismoTV en YouTube, puede escribir en MetabolismoTV en la página de Facebook y nosotros tenemos siempre un grupo de consultores, de moderadores, casi trabajan 24 horas al día contestando su pregunta y son personas que han sido adiestradas por mí como consultores certificados en metabolismo. Pero una de las preguntas que nos hace el público es que ¿Por qué nosotros recomendamos el citrato de magnesio? Hay 8 clases de magnesio, por ejemplo el que nosotros usamos dentro de los NaturalSlim que se llama Magic Mag, es una forma de citrato de magnesio. Después de hacer muchísima investigación, me di cuenta que por lo menos para la actividad de nosotros en los NaturalSlim de ayudar a las personas a adelgazar, de ayudar a los diabéticos a controlar la diabetes sin medicamentos, de ayudar a las personas a bajar la presión, de ayudar a las personas a ir al baño de forma regular a vencer el estreñimiento, de ayudar a las personas a dormir bien que es importantísimo para recobrar la salud. La forma más efectiva es el citrato de magnesio, como les he comentado hay 8 clases, está el gluconato de magnesio, está el cloruro de magnesio, está el óxido de magnesio, hay el sulfato de magnesio, hay 8 formas ¿no? Pero la forma que más estudios clínicos y más actividad parece tener en el cuerpo y con lo que mejores resultados hemos visto es el citrato de magnesio. A mí me gusta usarla en polvo, porque el polvo permite que uno va dosificando la dosis poquito a poco, queda como un té así con sabor a limón y uno va dosificando la dosis de forma de encontrar cuál es la dosis correcta de cada persona. La dosis de cada persona es completamente distinta de una persona a la otra, la única forma de saber si su dosis de magnesio es correcta es irla subiendo poquito a poco y esperar al momento en que se desborda, cuando se desborda da una pequeña diarrea y ese es el aviso de que usted tiene que cortar su dosis hacia la dosis anterior. Todo el mundo debe tratar de utilizar el máximo de magnesio que su cuerpo tolere, se llama tolerancia intestinal. Voy un momentito a la pizarra para explicar por qué el citrato de magnesio. Si usted tiene que usar magnesio y no consigue otra cosa, consiga lo que sea menos óxido de magnesio, porque el óxido de magnesio es el único tipo de magnesio que no se absorbe, por eso es que se utiliza para manejar estreñimiento nada más, porque como el cuerpo no lo puede absorber, pues tiende a mover el intestino y a sacar lo que usted tenga atorado allá adentro ¿no? Pero básicamente el óxido de magnesio es una pérdida de su dinero porque no se absorbe por las células realmente ¿no? Por eso es que mueve el intestino a la fuerza ¿no? Pero de todas las clases de magnesio, por eso siempre nosotros recomendamos para el cuerpo, para el cuerpo, el que nos ha dado los mejores resultados se llama citrato, citrato de magnesio que es el que nosotros usamos en polvo. Ahora quiero explicarle por qué lo usamos, fíjese. Resulta que citrato, la palabra citrato viene de ácido cítrico, el ciclo que pasa dentro de las células ¿no? Donde está la mitocondria el ciclo químico que pasa dentro se llama el ciclo Krebs porque lo descubrió el doctor Krebs o también se llama el ciclo de ácido cítrico. Se conoce de las dos formas, en efecto en este ciclo que está dentro que tiene como 8 pasos primarios ¿no? Ocurren 8 pasos químicos y el ácido cítrico participa en uno de ellos directamente, quiere eso decir que cuando usted usa citrato de magnesio usted le está proveyendo al proceso que crea la energía del cuerpo, este es el proceso que crea el llamado ATP que es el trifosfato de adenosina que es la energía del cuerpo ¿no? Es más, le digo más, el ATP no es ATP, se llama Magnesium ATP o sea que no se puede construir ATP sin magnesio, por eso es que una persona que está deficiente de magnesio le va a empezar a fallar distintas partes del cuerpo, el magnesio participa en más de 300 acciones bioquímicas del cuerpo, de hecho participa en muchas más que el calcio, el calcio participa como en 60, 80 ¿no? El magnesio participa en 300, o sea no se pueden hacer hormonas, no se puede construir insulina, no se puede ser sensible a las células a la insulina, no se puede mover el intestino, no funcionan los neurotransmisores, o sea prácticamente nada va a funcionar bien en su cuerpo si usted no tiene magnesio, pero la forma favorita del cuerpo se llama citrato de magnesio, por eso que lo uso. Ahora, ¿Qué pasa? Dentro del cuerpo en el proceso cuando viene la glucosa, la glucosa que es la azúcar de la sangre, hay una enzima que se llama fosfofructoquinasa, esa enzima actúa sobre la glucosa y eso crea lo que llaman la glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? Es un proceso donde esa glucosa que tenía 6 carbones, pues divide 3 y 3 y cuando divide 3 y 3, crea glucólisis que es una energía débil por fermentación y este proceso glucólisis produce 2 unidades de ATP. Cuando hay un cáncer en el cuerpo, el cáncer, el cáncer, la forma que el cáncer tiene su energía es por glucólisis, de hecho el citrato de magnesio tiene un efecto anti cáncer, pero tiene un efecto anti cáncer porque cuando una persona tiene cáncer en el cuerpo va a tener mucha glucólisis que es mucha fermentación y poco metabolismo, o sea porque el metabolismo se compone de dos partes, la parte de la glucólisis que produce nada más que 2 ATP y la parte principal del metabolismo que produce esos 36 ATP. Si usted suma 2 más 36 le da los 38 ATP posibles que produce cada molécula de glucosa, pero la realidad es que la fuerza del metabolismo no está en esos 2 ATP que produce la glucólisis, están los 36 que produce el metabolismo que no puede funcionar ni sin ácido cítrico ni sin magnesio. Así que básicamente cuando una persona tiene cáncer, lo que está pasando en su cuerpo es porque hay un exceso de glucólisis, porque el cáncer fermenta, el cáncer no oxida, o sea no respira, las células son anaeróbicas, que quiere decir que no utilizan oxígeno, pero es que pasa una persona cuando tiene cáncer, si usted se acerca a una persona con cáncer va a ver que tiene un olor como a fermentación, como si fuera un olor a alcohol y es porque está habiendo mucha glucólisis y muy poco metabolismo interno dentro de la mitocondria, ¿no? Por eso cuando uno usa citrato de magnesio, el citrato, esta forma de citrato interfiere con la fosfofructoquinasa y ya no va a haber tanto exceso de glucólisis, sin embargo si ayuda a la creación verdadera de energía que ocurre dentro de la célula en la mitocondria, que es la que produce el ciclo Krebs que produce los 36 ATP, o sea que tiene un efecto el magnesio tranquilizante, relajante, facilitador del sueño, reduce la presión, mueve el intestino, activa las enzimas que crean todas las hormonas y demás. Así que la forma favorita de magnesio para mí el rey de todos los magnesios desde el punto de vista de los resultados que hemos visto y de lo que refleja la ciencia se llama citrato de magnesio. Si usted no lo tiene pues vaya con cloruro, vaya con otra cosa, cualquier cosa que no sea óxido de magnesio porque eso no sirve para nada y busque una solución, pero la verdad es que si tiene para escoger y puede encontrar citrato de magnesio, ese es el rey de los magnesios y ahora usted puede entender por qué se lo comento y es porque la verdad siempre triunfa.